hola y muy buenos días soy el maquete y es un título más de under take no tiene pinta de yo no iría fuera ya sí ya voy como que invitarte es lo que parece un montón sí, lo vale es lo que me dijiste en el próximo vídeo es el maquete de 2015 Ah, ¿qué tal, Lando? 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 De hecho, morí una vez. Ah, ¿qué tal, Lando? 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 Ah, ¿qué pena, Lando? Ah, ¿qué es esa cosa? Ah, ¿qué tal, Lando? Ah, ¿qué tal, Lando? Ah, ¿qué tal, Lando? Ah, ¿qué tal? Pistola sin munición. No incluye, no incluye balas. Ah, ¿qué tal, Lando? Ah, ¿qué tal, Lando? Ah, ¿qué tal, Lando? Ah, ¿qué tal, Lando? Ah, ¿qué tal? Ah, ¿qué tal, Lando? Ah, ¿qué tal, Lando? Metatón Él es mi esposo robot y así De hecho, él es, o sea, mi esposo robot y así Claro, claro La doctora Alfis construyó a Metatón, ¿cierto? Y, o sea, eso es lo que te dicen Pero, o sea, Metatón siempre actúa como si Se ha creado fuera su idea de algún modo E incluso después de que fue construido Actúa como si Alfis fuera una vieja amiga Pero ahora, o sea, ya no son amigos Sí, a diferencia de Brat y yo Mejores amigas por siempre Alphis Alphis Ok 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 ¡Gracias! 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 Me va a equipar esta tontería. Era esto, ¿no? Sombrero vaquero. Me va a saltar en sombrero vaquero. Defensa 1 más 12. Ataque 14 más 15. ¿Así funciona? O es un total. ¿Dónde está el baúl? Ya no he vuelto a ver el baúl desde hace mucho tiempo. Si consigo 600 monedas, compraré la llave de mi cerveza. ¿Sí o no? Sí, no llegaría a casa esta noche. Creo que queda algo de pizza fría en mi sala de antes. Solo preso acolentarla. Esto se observa directo a la capital, pero ha dejado de funcionar. El de ustedes está haciendo lo que puede para acomodar a todos los que estamos instalados aquí. Ok. Como babosa estoy indignado. Ok. Me voy a el Emporio de la Glamburguesa CMT. Hogar de la Glamburguesa. Glamburguesa, perdón. ¿Cuánto cuesta la Glamburguesa? 120. Cuenta cuesta la Glamburguesa. Cuenta cuesta la Glamburguesa. Cuenta cuesta la Glamburguesa. Cuenta cuesta la Glamburguesa. Cuenta cuesta la Glamburguesa en batalla. Filete con la cara de Metatón. No preguntes, por favor. Es una Glamburguesa, por favor. Ay, ¿qué onda con su cara? ¿Ya puedes hablar? Ok. 19 años es muy joven, ¿no? Bueno, igual para un mozo no es tan joven. Puede ser cierto, ¿eh? Claro. Uy. Ok. 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 Claro que no. Es verdad, todo solo el tango, Luisa. Pero tiene buen carisma, en realidad. ¿En serio? ¿Existe eso? Bueno. Tienes que tener comportamiento. Cre ان veggies! No. Tienes que tener apuntado. tanks de barcos. Tienes que... Y se ven truncados por no poder salir de este mundo Es muy curioso la verdad ¿Y cómo se las doy? Ah, vale Oh, ese tipo de alcohol en tienda Guaj, es un rarito, sí, es un rarito Aunque es algo lindo y así ¿Por qué ya no? ¿Y ya, es todo? Pues yo sinceramente esperaba que No sé, algo pasara Algo relevante me refiero A ver, vamos a ver si con él cambia algo Ah, sí Dijeron que voy a dejar de aprender que ellas me deben a algo Y que si queremos ser amigos solo debería tener los datos de su perspectiva Wow, pobre e ingenuo amiguito, te lo dieron en el cerebro Lo necesario es solo la manera en la que las personas atractivas te mueven o su esclavo Así que, ¿a qué hora quieren que salgamos? Ok ¿Por qué esta fuente está tirando el agua a la alfombra? No sé por qué, pero me sigo preguntando lo mismo desde que lo vi No sé por qué, pero me sigo preguntando lo mismo desde que las personas atractivas te mueven a la alfombra, ¿no? No sé, hasta me da flor, no, o sea Es que realmente está haciendo lo que él le está diciendo Lo están usando Es una relación de que lo están usando O sea, lo estoy haciendo por seguir Supongo que si se puede hacer en el juego Es porque algo me dará, ¿no? No me va a dar nada Yo creo que lo estoy usando realmente ¿Qué? ¿Ya no me va a dar nada? Buena tontería, ¿no? No conseguí nada Arreglé la... Bueno, ni le arreglé la vida de una persona Porque realmente Este tío lo van a usar Y ya luego se van a dar cuenta Y van a echarse todo a perder de nuevo Como antes ¿Tú qué? Hay una inscripción en esta fuente Fuente Royal Memorial Construida en el 2000... Añadida a su... Ok Ok, puertas Doce ¿Qué? Voilà ¿Qué? Good ¿Qué? 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 Música Calla perro, juzga de 65 pesos Este mayoso hechizo resige media magia perruna Que cosa me sube, me sube, me subeso ocupado Osea que supongo que si aqui tengo los objetos necesarios Me va a dar algo, no a cambio por haber guardado todo eso por tanto tiempo, vaya tontería la verdad, pero bueno, aguantalo haré, núcleo en grande dice, esa creo que es la entrada de núcleo pues si, ya nos encontraremos en algún momento si nos quieren detener, si no pues no importa tanto vale, llegamos al núcleo, por fin no funciona claro que si ay, güero que me acuerdo con este tío no me acuerdo que, que, eso es novo, ¿no? este merciano solo dice palabras mágicas abra cadabra rayos uy, lo escribí de por desorden ocus pocus esto no pinta bien para mí, ah, vale, yo pensé que iban a disparar en algún momento para contra mí agarra tiran a sus manos ¿¡Me dejo mi hermano!! Que no, ¿está bien? Si, de un hombre que me escuchando. Que no se puede. Por el hecho, lo haré así... El fútbol no son las que caen... Que tal vez, al final se puede la misma manera que pueda ser un poco más grande. En el momento en que hay un pequeño límite en los colectivos más grande, People are the best! ¿De acuerdo aun menor que le llegara a la última vez caiga? ¿De acuerdo? De hecho, ahora quiero ir por la derecha No, aquí no veo nada Ok Parece que durante toda esta mazmorra no le haré caso a Alphys Por eso que no puedo continuar si me puse el interruptor, pero a veces se desactivaran si lo haces Hmm, creo que vendrán en el siguiente orden Naranja, naranja, azul ¿Entendido? Un momento hasta que llegue el último Pues no sé, se equivocó, eh ¿Entendido? Otra patria de Jotter enemigos Night Blyde Night Night bloquea el camino Este enorme mercenario Este enorme mercenario hablante Es el arma del dulceo del alba Nos vemos Hostia, medio Esto se me deja nana Night Night comienza a dar cabezadas Nos vemos Y voy a hacer lo mismo Intentad de nuevo Que si Ya no Pero parece que si da por la leche esta vez Parece que van a jugar En si creerle o no creerle Esta parece que no puedo seguir subo Desordeno cada rato No, que haces? No me hagas No me hagas No, que no Ok Claro Algo de pasar a Alfis Vale Parece que estamos solos ahora No es como si nunca hubiese hecho un puzzle solo Vamos a ir primero por la izquierda Porque quiero ser lo primero por aquí Que hay un camino Resuelve este puzzle y el fin se abrirá Dos intentos O bueno, dos balas, mejor dicho Tengo que dejar solamente un cuadro aquí, ¿verdad? Un cuadro, ¿cómo hago para dejar un cuadro? Esperen, esperen Estoy logrando, aunque no lo parezca, listo Me pregunto a qué se refiere con el fin O sea, pena Supongo que es lo mismo, ¿no? De que tengo que hacer muchos ¿Por qué no te trabajas con un buen aperitivo? Hay un gran pulsante de la papelera Vaya Yo acabo de comprar una de 120 Monedas, imagínate ¿Qué despedida de dinero? Perderse y mantenerse en el camino Norte, camino del guerrero Oeste, camino del sabio Todos llevan al fin Cruce del núcleo Al este, el fin Creo que al norte era el fin Al este, este es el fin No puedo luchar No puedo pensar Pero con paciencia Me abriré camino Ok Supongo que esto me lleva al fin Más enemigos Final frogget Ah, dejado de preocuparse por fin Esta vez no Eh, 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 eh Tranquilos, tranquilos, tranquilos Tranquilos Eh, eh, eh Valeré Este es tan complejo ya Rezar Ok Tengo que erzar Al agar Igual me dio Al agar de nuevo No volví a dar Tengo muy poca vida Tal vez le voy a regresar Ay, güero No volví a dar Ah, me dio Esto se pone cada vez más complicado Sinceramente Esto se pone cada vez más complicado Voy a regresar Voy a regresar Para ver si puedo Guardar la partida Recuperar mi vida Y volver aquí Sin que se pierda el progreso Yo imagino que sí se podrá Cruce del núcleo Imagino que va a haber Una batalla más Que supongo que será esta Porque tres Es un número Perfecto Ok Para Will Solo tengo que Rezar Rayos me dio Ok Para Astigmatismo Tengo que No tengo que meterme Y para Final Tengo que Al agar Vaya Me voy Medio Esto va a ver el fin Ah, vale El norte es el camino del guerrero ¿No? El oeste es el camino del sabio Lo del puzzle Y el este es el camino del fin Pero el camino del fin Estaba blue No me llevo a ningún lado Yo fui al este Bueno, primero fui al oeste El camino del sabio Pero al oeste no había nada Ah, vale Eso no estaba aquí antes Ah, vale Esto es un camino O voy por aquí No vine No en principio Puede ser, puede ser No meterse Meterse Eso es más raro Lo bueno es que Estos Los de Undertale Si entienden Que cuando estoy haciendo un puzzle No quiero que los individuos Me molesten Ah, pues si Esto es el final del núcleo Uy, me trae el final contra el Metatron Me lo imaginen Másolicito Tengo que paso a ti No quiero que los dos Veo Ya, pues si No quiero que los dos Tengo que pasar Tengo que pasar No quiero que los dos Teo No quiero que fuera Me la Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Ah, te puedo quitar de su ilusor. Pero es un nuevo golpe. Vamos con los redes azules. Vamos con los redes azules. Cámbialo, cámbialo. Perfecto, ya entendí como funciona esto de baile. Lo entendí, tarde de lograr. Vale, critico. Epa. Sin problemas. Eh. ¿Qué tengo que hacer? Ya entendí. Crítico, perfecto. Una apuesta publicitaria. Feliz descanso. Ah, no sé si crees o no, eh. Ah, pues sí. No sé si me hacen daño los... Esas weas si me las toco. Parece que sí. Los cubitos me refería, eh. Es que... No tengo tanto tiempo para andar pensando lo que tengo que decir. Vasos, ¿qué? Estas vasos con pierdes como estas. Ah, sí voy a ganar. ¿Está grabando esto? Ah. Vale, ya entendí de grabar. Ah, ya no sé si quieres que me la lee. No es mal. No es mal que lo... Lo escribe bien. Por aquí. Luego con este. Y luego aquí anda, perfecto. Recibo un golpe pero bueno. El show debe continuar. Ya vale, 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 vale. Ah, ya vale, vale. Ah, ya vale. Un tonto como yo, eh. Un tonto como yo, y para Kormo. Ya estoy lleno de los juegos que no me sirven para nada. Esto no sirve Claro, dispara en las bombas obviamente Confío en que puedo vencer a Asgore ¿Por qué no tuve que se jugaba a videojuegos? ¡Claro que puedo vencerlo! ¡Espérense! No puedo checar tantas cosas al mismo tiempo Pero la espratería está elevada ¿Entonces eres tú la estrella? ¿De verdad puedes proteger a la humanidad? Lo he hecho por AÑOS. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Me acompañará? ¿Es en serio? Claro, el fin cerca. Vamos a ver el video. Vale. ¿Sea así debe ser? Esto está subiendo mucho, ¿no? Bueno, sí, dijeron que había un acceso directo hacia Asgore Así que supongo que es realmente directo Bueno, ya llegamos Nivel 10 Ah, mira, aquí lo detecto